Música Familia de viejeros, en el día de hoy le traemos un nuevo video para los que no nos conocen, yo soy Gabo, yo soy Álvaro y juntos somos... Tres por el mundo menos uno hoy Exactamente, le traemos un video informativo, por eso ahora más somos mamá y papá hoy a petición de ustedes por muchas preguntas tanto en YouTube como en Instagram preguntándonos cómo hicimos para llevar a nuestros hijos que es chileno cómo hicimos con la solicitud de la visa ante la embajada, cuáles fueron los requisitos en fin, han hecho muchas preguntas con respecto al tema entonces para eso le hemos preparado este video en donde le vamos a explicar paso a paso y los tips que tienen que seguir para poder gestionar este documento Sí, bueno vamos por paso, el primer paso es enviar un correo que se lo vamos a colocar abajo ese es el correo de la embajada, quienes reciben los de la visa nosotros vamos a hablar de la experiencia de nosotros las recomendaciones son que en el asunto del correo coloquen el nombre y la cédula del solicitante en caso de que sea menor de edad se colocan el de los representantes en el cuerpo del correo se debe enviar por ejemplo, buenas noches, buenas tardes, por favor ayuda para visa venezolana, para mi hijo o para mí que voy de turista recomendamos colocar la fecha del viaje, ya en caso de que si el viaje se acerca mucho ellos como que ven la fecha y dicen no, ya va, ya se está acercando el viaje vamos a darle prioridad a su hora Luego de eso tienes que esperar la respuesta de la embajada Sí, luego de eso se tardan como 5 a 6 días antes para dar la respuesta a la embajada Eso es aproximadamente, te dan respuesta a la embajada, allí te va a llegar un correo en donde te van a dar la hora y la cita que tienes pautada, X días y en él va a haber una planilla, una de las planillas es una solicitud en donde tú la tienes que llenar toda, que es la misma que vas a presentar el día del recaudo y otra es donde está el tipo de visado que tú estás pidiendo los requisitos que son, si fuese para visa de transeúnte familiar que son hijos y parejas, algún chileno que se haya casado con una venezolana puede ser, o para turista ya en caso de que sea visa de transeúnte familiar le vamos a dar los requisitos y vamos a ir explicando más o menos qué es lo que, bueno planilla de solicitud completada es la planilla que le envían, que anteriormente hablamos es la que les envían ellos pasaporte original y copia vigente dos fotos recientes certificado médico el certificado médico que lo pueden sacar en cualquier entidad pública o privada y no les van a poner pelo solamente que digan que, bueno, que, por ejemplo albermario está autorizado para poder salir del país o está en condiciones de salud sana de salud sana para salir del país no tiene ningún, algo que la, que no la deje viajar por algún tema de salud eso es lo que más que todo es el certificado médico copia de boleto aéreo o reserva del viaje esto, mucha gente nos ha preguntado si deben de tener los boletos antes de hacer la solicitud y si deben tener al momento de ir a sacar la visa al momento que tengan que ir a la obra si o si deben de tener la reserva o la copia del boleto una copia de la cédula de identidad o del solicitante en caso de que no tengan RUN es porque sea pequeño solamente la partida de nacimiento una copia original del certificado de nacimiento apostillado esto es importante la apostilla acá se hace en la moneda en la moneda anteriormente, bueno cuando nosotros fuimos no se, no tenías que agarrar cita ni hora, nada uno iba a entrar y ya ahora no, ahora recientemente nos enteramos que deben agarrar una obra para poder ir a, para poder ir a apostillar pues pero se está demorando mucho de hecho nos dijeron que se estaba demorando hasta un mes entonces les recomendamos sacar la apostilla mucho antes cabe destacar chicos que el único registro en donde se pueda apostillar un documento como ese acá en Santiago acá en Santiago es en la moneda no me sé exactamente la numeración en este momento pero es exactamente detrás del palacio de gobierno algo muy importante al momento que vayan a apostillar le dejan a apostillar solo 4 documentos yo por lo general les recomiendo que saquen 4 partidas de nacimiento apostillado porque les va a servir mucho uno, una para la embajada y luego al momento que vayan a salir del país la PDI le va a pedir una partida de nacimiento apostillada para verificar que ambos sean los padres exactamente y las otras, bueno, la tendrán por precaución en caso de que ustedes vayan a presentar el niño en Venezuela igual les van a pedir 3 partidas de nacimiento para poderlo presentar ese ya van por copia permiso de viaje notariado y apostillado en caso de que el niño o la niña no viaje con ambos padres es decir si yo, por ejemplo, Vitalio viajó con ambos padres no necesita este permiso en caso de que viaje con su mamá o su papá solo si necesita un permiso y por último original de una copia el certificado de matrimonio y nacimiento que certifique el parentesco con el ciudadano venezolano estos son el certificado de matrimonio nosotros no lo necesitamos porque nosotros es para nuestro hijo entonces, ¿qué llevamos? la partida de nacimiento de ambos no necesariamente debe ser apostillada porque nosotros teníamos el mismo problema bueno, por la situación allá es muy difícil apostillar el documento y bueno, preguntamos y me dijeron que no había problema no podía importar que no esté apostillado bueno, esos fueron los requisitos para los que son de transeúntes familiar y ahora yo les voy a decir lo que son los requisitos para la del turista dentro de los recaudos que le van a pedir si eres chileno no tienes ningún vínculo con ningún venezolano pero quieres ir a Venezuela igualmente la planilla de solicitud tienes que llevarla documento que acredite tu residencia en este país en ese caso sería tu pasaporte o tu cédula de identidad dos fotos recientes de frente y a color original y copia de pasaporte te piden 6 hojas en blanco le van a pedir también sí, obvio, que tenga la permanencia definitiva pero obviamente chileno certificado de antecedentes penales debidamente apostillado te van a pedir una original una copia de tu carta de trabajo en donde escribiste renta le van a pedir cuentas bancarias creo que son 6 meses de extractos bancarios de los últimos 6 meses te van a pedir una declaración jurada de residencia te van a pedir también una carta de invitación de alguien que te esté invitando en Venezuela a ir te piden también si tienes propiedades acá avalar un vínculo o arraigo con el país estos requisitos lo que más van a avalar es tu arraigo acá en el país entonces tendrás que demostrarlo con cuentas bancarias con certificados de trabajo laborales y con bienes y muebles que tengas acá en el país en caso de tenerlos ya bueno y para el último paso que es al momento de ir a la embajada ya ahí deben de ir con todos los recaudos les recomendamos ir antes porque de verdad que eso se pone full les recomendamos ir antes y al momento que ingresen a la embajada les van a recibir los recaudos una chica los va a verificar con ustedes que los tengan todos bueno luego ustedes esperan llaman de 5 personas en 5 personas le dan una charla explicativa referente a todo el tema y les hacen ver los documentos nuevamente para verificar otra vez que esté todo correcto una vez dada esta charla les van a dar un ticket para que vayan a pagar el arancel que son 60 dólares voy a destacar chicos que los 60 dólares lo mejor es que los lleven sin tachaduras que estén completos no es que vayan a llevar un billete de 100 porque me van a dar el vuelto 40 no, no 60 completos lo mejor que puedan que estén incluso si están nuevos mejor 60 dólares un billete de 20 un billete de 10 uno de 50 uno de 10 la cuestión es que esté completo uno es eso dos no llevar bolsos no te dejan ingresar con bolsos no llevar niños no es necesario había muchos niños que estaban allí y no era necesario que vayan porque los padres pueden hacer todo lo que es toda la solicitud sin necesidad de que estén los niños ya una vez dada el arancel luego ustedes vuelven a ir a la oficina y les van a dar una hoja el cual les va a indicar el día que ustedes deben retirar la visa porque el pasaporte se queda en las instalaciones de la embajada el pasaporte se queda ahí hasta que les digan hasta que la vayan a buscar al momento de irla a buscar la deben buscar con su ruido es importante saber que las visas tienen un tiempo de entrega de 15 días hábiles a nosotros nos dieron antes no sé si por las fechas del viaje o porque a lo mejor no capaz es muy aproximado los 15 días hábiles es muy aproximado pero a nosotros nos dieron como en 5 días sí cuando el pasaporte se queda en las instalaciones de la embajada y ya bueno de ahí cuando lo vayan a buscar ahí es donde les dicen si la visa se la aprueba o se la niega no he visto casos de personas que le hayan negado la visa porque siempre tratan como que si te falta algún documento tratan de buscar una solución en el momento no es que te vas a ir y te vas a decir ah no sabes que te faltó algún documento por consignar no no es así si te falta algún documento te lo van a decir allí mismo en el momento y bueno irás a perder la cita no sé si cuál sería el proceso si te llega a faltar un papel importante bueno y por último como dijo Abre las recomendaciones se la volvemos a repetir uno no es necesario llevar niños dos lleven el dinero completo porque allá no dan vuelto y lleven el dinero en buen estado tres no lleven bolsos no lleven bolsos en el frente se guardan bolsos pero especulan con los precios o sea por guardar bolsos es mucha plata no vale la pena tres mil pesos cuatro mil pesos por guardar de la cartera cosas así si te van a cambiar un billete de 100 dólares te quitan 5 o 10 dólares por las cosas así especulan con los precios exactamente en frente de la embajada no es que le queremos hacer una mala publicidad a ese negocio ni nada pero si hemos sabido de primera mano que especulan con los precios de manera exorbitante y exorbitante entonces tomen todas estas precauciones para que no lleven igual en copias traten de llevar las copias y llevar todo el mismo día porque no sé por una copia igual les cobran muy caro exactamente ya con esto terminamos de indicarle los requisitos para que no tengan ningún problema de igual manera consulta si tienen dudas como hacer el proceso o más déjalo acá abajo en los comentarios vamos a estar respondiendo todo lo que necesiten si vamos a estar atentos para responderles en caso de que porque de verdad que sentimos yo por lo menos sentía que había mucha desinformación con esto de la visa de hecho yo no sabía que para entrar a Venezuela Italia necesitaba visa si lo más irónico que a dos meses del viaje nosotros compramos nuestro boleto con seis meses de anticipación y ya faltando dos meses para irnos nos enteramos que necesitaba visa a nuestro hijo para entrar a Venezuela de verdad que no sabíamos y como nosotros hay mucha gente que no sabe ahora como que se está corriendo más la voz pero antes no sabíamos claro y bueno como les dijo Gabriel cualquier cosa acá comentan abajo nosotros vamos a estar respondiendo acá o en el Instagram así que no duden en inscribirnos que les vamos a estar atendiendo en cualquier momento recuerden suscribirse a nuestro canal y también en Instagram ¿cómo es Gabriel? tres por piso el mundo allí pueden inscribirnos cuando necesiten como les dije información con respecto a este viaje los documentos que nos pidieron y tanto a nosotros si necesitan información si son residentes de aquí de Chile y tengan root temporario que papeles nos pidieron todo eso no duden en inscribirnos comenten y les vamos a estar respondiendo chao hasta la próxima